La vida está llena de altibajos, desafíos y triunfos, y a todo mundo le vendría bien un poco de ayuda a veces. Ahí es donde entra en juego este programa de asistencia. Los miembros reciben atención personalizada de alta calidad, la cual incluye sesiones de salud mental para ayudar en las luchas interpersonales, los problemas emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión y el uso indebido de sustancias. También podemos ayudar con la defensa médica, el coaching de vida y consultas legales y financieras. Las remisiones de trabajo-vida y el asistente personal también cubren el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, el cuidado de mascotas, las reparaciones del hogar, el transporte y los viajes. Nuestro portal y aplicación para miembros proporcionan adicionalmente miles de artículos, videos y hojas de trabajo, herramientas legales y financieras, cuidado personal y vida saludable, un mercado de descuentos y mucho más. Todos estos beneficios integrales del programa de asistencia son confidenciales. Están accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y están abiertos a todos los miembros de la familia y el hogar. Los miembros tienen una amplia gama de opciones de acceso y pueden comunicarse con su programa de asistencia por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o el portal web y la aplicación móvil. Comuníquese con nosotros en cualquier momento. Estamos aquí para ayudar.